Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este webinar que hemos organizado en el estudio Muñiz sobre obras por impuestos y remediación de pasivos ambientales. Este es un tema que cada vez cobra mayor relevancia, como seguramente muchos de ustedes conocen desde el año 2018 y existe la habilitación legal para permitir que la remediación de pasivos ambientales se ejecute a través del mecanismo de obras por impuestos. Y hemos querido desarrollar este webinar para poner sobre la mesa la discusión sobre este tema tan interesante y que además tiene doble connotación. Por un lado, el tema relacionado con lo que es fundamentalmente el tema del manejo y la gestión ambiental. Y por otro, evidentemente este es un tema que está muy relacionado con la minería, que es una de las actividades extractivas más importantes y además la que mayor impacto económico tiene en el país. Este webinar lo hemos organizado de la siguiente manera. Tenemos como invitada a Denise Mirales. Ella es directora de la Dirección de Inversión Descentralizada de Pro Inversión y nos presentará nos presentará el panorama de obras por impuestos y su relación con el tema de los pasivos ambientales a la fecha. Y tenemos además un panel integrado por dos miembros del estudio, la doctora Magali Lazo, ella es codirectora del área de infraestructura, y el doctor Daniel Palomino, que es director de nuestra área de minería, quienes comentarán la exposición de Denise. Al final de la ronda de comentarios, recibiremos las preguntas de ustedes y cada panelista tendrá la posibilidad y cada expositora también, por supuesto, tendrá la posibilidad de responder las preguntas que ustedes hagan y que iremos registrando en el interno. Bueno, sin mayor introducción, quiero agradecer la participación de Denise en este webinar y le doy la palabra para que inicie su exposición. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, Juan Carlos, y saludos a todos los asistentes. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener la oportunidad de difundir los alcances de obras por impuestos y comentar un poco el estado del mecanismo y, en este caso en particular, comentar la aplicación en pasivos ambientales que, como bien menciona Juan Carlos, tiene habilitación por parte de la norma de obras por impuestos desde el 2018. Voy a hacer una breve introducción, en realidad, de obras por impuestos por si tenemos en la audiencia a personas que no están tan familiarizadas y hay algunos datos importantes que también seguro le va a servir a todo el auditorio. Siguiente, por favor. Para iniciar, es importante remarcar que obras por impuestos es un mecanismo que permite ejecutar inversión pública, que permite ejecutar inversión pública. Entonces, este primer concepto es muy importante entenderlo porque de aquí se va a desprender aplicado al caso que estamos revisando el día de hoy, es que es necesaria que la intervención que se haga, en este caso, en la remediación del Estado, para que pueda ser una inversión pública. Es decir, el Estado, como todos saben, en lo que se refiere a la ley de remediación de pasivos ambientales, tiene la obligación de intervenir en las zonas donde no haya sido identificado el causante de esto. No se puede hacer remediación de pasivos que hayan sido responsabilidad o que sean responsabilidad identificada. Entonces, por eso es importante que obras por impuestos podría ser ejecutado, usado, para remediar un pasivo, pero en proyectos de ejecución de inversión pública. Entonces, la particularidad de este mecanismo, que es un mecanismo más para ejecutar inversión pública, es que permite la participación de la empresa privada para financiar estos proyectos, financiar y ejecutarlos, ¿no? Y una vez entregados estos proyectos al Estado y validadas su, que estén adecuados, digamos, en tiempo, en plazos, también en calidad, es que la empresa recibe un certificado por el valor de lo invertido, incluido los estudios, y este certificado puede ser usado para el pago de impuesto a la renta de tercera categoría. El marco normativo de obras por impuestos es un marco independiente a la ley de contrataciones del Estado, tiene sus propios pasos, sus propios plazos, y son mucho más reducidos en comparación con la ley de contrataciones, no solo en el proceso de licitación, sino también en el proceso de ejecución, ¿no? Algunos datos generales de obras por impuestos, este mecanismo ya cumple 12 años, ha sido creado en el Perú, no hay una norma específicamente que se dedique a financiar la inversión pública con el recurso del privado, y es después devuelto para el pago de impuestos a la renta. Nosotros hemos asesorado como proinversión el proceso de implementación de la ley de obras por impuestos colombianos, que difiere un poco a la que nosotros tenemos, pero que cumple su objetivo de permitir que se lleve infraestructura rápida y de calidad a los objetivos planteados. En el caso del gobierno colombiano, se planteó para la zona que ellos le llaman la SOMAC, que es la zona liberada después de, digamos, firmado este tratado con la guerrilla, y es una zona en la que no había habido inversión pública por 30 años, por tanto, había una urgencia del gobierno colombiano en generar oportunidades, sobre todo viales, y otro tipo de proyectos priorizados para este fin, ¿no? La mayoría de los proyectos ejecutados por obras por impuestos han sido ejecutados por gobiernos regionales y locales, y en los últimos años se ha permitido la inclusión de los ministerios para financiar los proyectos de inversión pública de su competencia, ¿no? Hemos, digamos, estamos muy cerca de los 5 mil millones de soles invertidos en proyectos de obras por impuestos en muchos sectores, y son alrededor de 16 millones de beneficiados los que han recibido un proyecto ejecutado por una empresa y entregado al Estado mediante obras por impuestos. A mí me gusta mostrar este gráfico porque nos permite conocer un poco cómo obras por impuestos reduce este ciclo de realización de los impuestos que se da, digamos, en lo que la mayoría de nosotros conocemos que es la obra pública tradicional. Una empresa privada paga sus impuestos, estos impuestos son recaudados por SUNAT, se van al Tesoro Público y distribuidos de acuerdo a las normas nacionales de presupuesto de distribución de recursos a los ministerios, gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no? Estas entidades, de acuerdo a su plan de inversiones, pueden entregar infraestructura o servicios públicos a la población. En el caso de obras por impuestos, le permite a la empresa privada, en lugar de seguir todo este ciclo que vemos en la parte de arriba, entregar proyectos de infraestructura y servicios públicos directamente a la población, reduciendo este ciclo de ejecución de, digamos, de transformación del impuesto en lo que es el fin para el que el Estado, el gobierno ha sido creado, que es la entrega de infraestructura y servicios públicos para la población. Entonces creemos que es un mecanismo que debe ser bastante más aprovechado y que esta es una de las razones por las que el Estado lo prioriza, digamos, en comparación con otras modalidades, ¿no? ¿Qué proyectos se pueden ejecutar? De acuerdo a las definiciones, digamos, de la norma, es todo proyecto viable que consiga esta viabilidad de acuerdo al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que tiene este sistema que es el Invierte.pe. Entonces, lo importante que mencionar es que la verdad es que cualquier materia y rubro prácticamente está autorizado. El único requisito es que este tiene que ser un proyecto de inversión, tiene que tener la metodología de formulación aprobada por este Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y tiene que contar con la viabilidad en este sistema. Ahora, los que ejecutan la inversión pública, digamos, los responsables de ejecutar inversión pública, son las entidades públicas en esos tres niveles de gobierno que hemos hablado. Gobierno Nacional, que son los ministerios, gobierno regional o gobiernos locales. Entonces, esos son los tres grandes grupos. Y como ustedes saben, existen competencias asignadas a cada uno de esos niveles. Un ejemplo simple que se pone siempre es el de las carreteras. Las carreteras, digamos, que cruzan varios departamentos, que se llaman las vías nacionales, son responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esa es su competencia. Las carreteras que están dentro de una región determinada y cruzan varias provincias, son carreteras departamentales que pueden ser ejecutadas por un gobierno regional, y las carreteras o vías que están dentro de una provincia o de un distrito son competencias de los gobiernos locales, de las municipalidades. Entonces, les he puesto ese ejemplo de las vías para que se entienda que hay diferentes niveles de competencias. Un gobierno local no puede hacer una vía nacional y así por el estilo. Entonces, esto es importante mencionarlo porque complementa un poco esta información que doy en esta lámina, que se puede hacer cualquier proyecto de inversión pública viable, pero de acuerdo a las competencias de la entidad que es dueña del proyecto. Este esquema nos resume un poco cómo funciona obras por impuestos. Para que haya una obra por impuestos tienen que haber dos agentes, la empresa privada y el Estado. El Estado representado por una de estas entidades públicas que están citadas ahí con estos triangulitos amarillos, los gobiernos regionales, gobiernos locales, también, por cierto, las universidades públicas pueden ejecutar obras por impuestos, y el gobierno nacional a través de sus distintas entidades que son básicamente los ministerios. Entonces, para que haya obras por impuestos están estos dos actores, que son los actores, digamos, clave dentro del proceso de obras por impuestos, una de estas entidades públicas y la empresa privada. Estas dos entidades, esos dos grupos de entidades, el público y el privado, se unen firmando un convenio de inversión. El convenio de inversión es el acta de nacimiento de la obra por impuestos. Aquí se establecen todas las obligaciones que tiene la empresa en brindar las características del proceso de obras por impuestos que involucra un proyecto que puede incluir desde la realización de los estudios y la ejecución de la obra, también el mantenimiento. Una vez firmado este convenio, inician las obligaciones de ambas partes. ¿Qué tipo de obligaciones tiene el Estado? El Estado, representado por una de estas entidades públicas, tiene la obligación de recibir y evaluar los documentos o los entregables de obra que va entregando la empresa privada en los tiempos adecuados y gestionar todos los trámites de autorizaciones respectivas para la realización de obra. Tiene que la obligación también de, o antes de que se lance el proceso de obras por impuestos, en realidad, por ejemplo, el terreno tiene que estar saneado, pero la entidad pública tiene que garantizar que eso suceda. Entonces, una vez suscrito a ese convenio, se inicia la ejecución de la obra, mediante el cual la empresa privada comienza a ejecutar el proyecto, que como mencioné, puede iniciar desde la realización de los estudios. En este caso, una vez firmado el convenio, puede comenzar a hacer, por ejemplo, el expediente técnico y luego la construcción de la obra. Una vez culminada la obra o los parciales de obra, ¿a qué me refiero a los parciales de obra? Cuando uno planifica la entrega de un proyecto de inversión en la construcción, puede establecer parciales de obra, digamos, trimestral, que en este caso puedo decir, en el primer trimestre se entrega el 20% de la obra, en el siguiente trimestre vamos a avanzar un 15%, y así hasta llegar, digamos, dependiendo del tipo de proyecto que sea, hasta el final de la obra. Lo que contempla la ley de obras por impuestos es que contra estos entregables parciales o contra el total de la obra, la empresa puede recuperar la inversión realizada. Digamos que en ese primer parcial invirtió, digamos, 5 millones, equivalentes a ese 20% de avance de obra. Entonces, si la municipalidad o el gobierno regional recibió ese avance de obra por el 20% y valida que todo está en orden, que no se ha cumplido con los plazos, las especificaciones técnicas, pues lo que procede es que a la empresa se le devuelva un certificado por el valor invertido hasta ese momento, ¿no? Y este paso se repite en todos los entregables parciales hasta el final de la obra, ¿no? Entonces, la población puede contar con un proyecto de inversión pública, entregado, construido rápidamente por una empresa privada, y el Estado le devuelve a la empresa privada esta inversión a través de estos certificados que deben haber escuchado el nombre, que se llaman CIPREL o CIPGN. CIPREL son los que son entregados por gobiernos regionales y locales, CIPGN los que entregan los ministerios. Y estos certificados sirven para pagar el impuesto a la renta de tercera categoría. Otros actores, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente rector del mecanismo, da la normativa, da los procedimientos, documentos estandarizados, interpreta la norma. Y PROINVERSIÓN es la entidad del Estado que se encarga de la promoción del mecanismo y brindar la asistencia técnica en todas las etapas del proyecto. ¿Por qué hacer obras por impuestos? Consideramos que las empresas privadas tienen una oportunidad de mejorar la calidad de vida de los peruanos, reduciendo brecha de infraestructura básica directamente con el pago de los impuestos. Muchos de, todos nosotros pagamos impuestos y nuestros impuestos los recauda SUNAP, pero ninguno puede decir efectivamente dónde están los impuestos, qué financiaron, qué gasto del gobierno financiaron. Una empresa que financia un proyecto de obras por impuestos puede decir, mis impuestos financiaron esos colegios, esa vía, esos proyectos de agua y saneamiento. Entonces, es un activo muy importante y es una de las principales razones que motiva que las empresas privadas financien proyectos de obras por impuestos. Las empresas desarrollan proyectos prioritarios, eligen participar en proyectos que son de alto impacto social, que atienden las necesidades básicas y requerimientos de la población. Porque lo que ganan las empresas privadas haciendo obras por impuestos es un rédito reputacional, es generar una buena relación con la población en la que ha impactado el proyecto, ¿no? Y hay otras externalidades como la dinamización de la economía en la zona donde se ha ejecutado el proyecto, que es algo que se ha visto. Hay muchos proyectos que tienen este impacto, proyectos viales que permiten que artesanas puedan sacar sus productos, digamos, a mercados de una manera más rápida, de una manera más segura, colegios, hospitales, puentes, en general, todo el tipo de proyectos que se pueda hacer mediante obras por impuestos, ¿no? Algunos números de obras por impuestos. A la fecha se van adjudicando 404 proyectos por 4.928 millones de soles. Este año vamos adjudicando 72 millones, un poco lento, golpeados por COVID, pero ya están ahí pendientes de ingresar un par de colegios de alto rendimiento que son los que nos ayudan a avanzar un poco más porque son proyectos altos. Un colegio de alto rendimiento está alrededor de 70 millones de soles. Entonces, creemos que este año, a pesar de lo que nos ha pasado, a pesar de lo que estamos viviendo todos, puede haber un número interesante de proyectos adjudicados, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos son estos 404 proyectos? En su mayoría, todavía, transporte, y digo todavía transporte, porque en segundo puesto, como ven, está Educación. Pero si tú veías este PAI hace unos tres o cuatro años, Educación estaba como en el quinto lugar, no subía del 10%, creo. Este, y en realidad, este, el crecimiento de los proyectos de educación ha sido muy gravitante estos últimos años, ¿no? En tercer lugar, tenemos proyectos de saneamiento, salud, seguridad ciudadana, y otros en los que están inmersos otro tipo de proyectos que se han ejecutado. Algo importante que mencionar es que, además de la facultad de los ministerios que pueden hacer proyectos de obras por impuestos, los gobiernos regionales y locales tienen un monto asignado para financiar proyectos. Y, en este caso, todo lo que se ha calculado que tienen los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades, en este tope, que es una especie de línea de crédito que les da el Ministerio de Economía y Finanzas, suma los 16 mil millones de soles, que es mucho dinero, y que es una de las razones por las que nosotros tenemos esta labor de promoción, para que justamente estas entidades usen este mecanismo en beneficio de su población. Ya un poco entrando al tema de remediación de pasivos ambientales, en esta línea de tiempo hemos establecido la normativa que autorizó el ingreso de los sectores del gobierno nacional para la ejecución de proyectos de obras por impuestos. Hasta antes de esta fecha, mencionada aquí en noviembre del 2014, solo podían hacer obras por impuestos gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas. A partir de esta ley es que se inicia, digamos, o se autoriza la habilitación al gobierno nacional, a través de sus ministerios y universidades ejecutoras, a financiar proyectos mediante obras por impuestos. Fueron incorporándose materias, más que ministerios o sectores, fueron incorporándose materias. ¿Por qué menciono eso? Porque miremos la primera materia incorporada, que es salud. No solamente el MINSA puede ejecutar proyectos de salud, también, por ejemplo, el Ministerio del Interior puede desarrollar un hospital mediante obras por impuestos, y la materia es el sector salud, el autorizado. Entonces, de esa manera también se fueron incorporando en el 2015 algunas materias más, en el 2016 muchas más, y en el año 2018, que fue la última modificación en cuanto a ampliación de materias, tenemos la remediación de pasivos ambientales. Tenía algunos aspectos de... Bueno, a la fecha, por cierto, si bien están habilitados desde el año 2018, digamos, podrían hacerse proyectos de remediación de pasivos ambientales mediante obras por impuestos, y que tiene el interés de algunas empresas privadas que han manifestado su intención de decir, oye, yo tengo esta concesión desde tal fecha, pero hay un pasivo que es anterior a mi intervención, que siempre está ahí generando, pues, muchas complicaciones, y el Estado no lo ha priorizado, pero para mí es urgente, porque está generando, digamos, externalidades negativas a la población que está alrededor, o hay muchos reclamos. Me interesaría usar este mecanismo, o sea, hay disponibilidad de algunas empresas en financiar estos proyectos. Necesitamos que el gobierno nacional, digamos, tome una... Yo lo veo más como una decisión, porque si bien está en la norma ya habilitado, y voy a mencionar a un par de artículos más de otros cuerpos normativos que, digamos, dan esta entrada para que esto se pueda dar, hacer en la práctica, el MINEM no ha priorizado proyectos para su ejecución mediante, obras por impuestos en esta materia, en la materia de remediación de pasivos ambientales, ¿no? Hay, en el decreto supremo que aprueba el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Energía y Minas, en el artículo 98, están las funciones de la DGM, que es la Dirección General de Minería, en los literales QIR menciona, ¿no? Dentro de sus funciones, elaborar, actualizar y priorizar el inventario de pasivos ambientales, o sea, nos queda claro que el MINEM es el responsable por tener el inventario de los pasivos ambientales mineros e identificar a los responsables de estos, y en la R no dice ejecutar, es correcto, pero dice coordinar, orientar y supervisar las actividades de remediación de los pasivos ambientales. La remediación en todos estos años de pasivos ambientales, digamos, que no tienen un responsable identificado y que el Estado ha priorizado para su financiamiento, para el desarrollo de esa remediación, la hace a través de un convenio que firma el MINEM con AMSAC, ¿no? La empresa Activos Mineros, que como ustedes saben es una empresa del Estado, y dentro de sus funciones, digamos, en el caso de AMSAC, tiene gestionar proyectos de remediación ambiental minera en las fases de programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento en el marco de la normativa vigente, ¿no? Y los proyectos les son encargados a AMSAC por parte del MINEM para remediarlos. Dentro de la información que hemos podido recopilar de las unidades ejecutoras dentro del Ministerio de Energía y Minas, si bien mi intención no era que vean este cuadrito tan pequeño, pero un poco para que ese documento existe, que es esta resolución, lo que nos interesa es que hay dos, estas dos áreas, digamos, están reconocidas como unidades ejecutoras del sector energía y minas, ¿no? AMSAC, obviamente, porque está habilitada para que a través del convenio pueda ejecutar estos proyectos que le encarga a MINEM, pero también la Dirección Técnica de Minería, que es una dirección de línea que depende de la Dirección General de Minería, que si bien no ha ejecutado nunca la remediación en sí de pasivos ambientales, creemos que podría haber ahí una puerta para que ellos en su momento, lo que no haya priorizado AMSAC para ejecución, podrían directamente, digamos, programar, si se toma la decisión, la remediación de algunos pasivos o recibir iniciativas privadas de repente, porque entiendo que esta dirección no está, si bien hace la identificación de los pasivos, no ha previsto la ejecución de estos directamente, entonces, pero creemos que puede haber a través de esta habilitación como unidad formuladora y unidad ejecutora de inversiones, la posibilidad de que el Ministerio directamente priorice los proyectos y los, digamos, se ejecute mediante el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Otro tema, digamos, que se podría desarrollar es también coadyuvar a que AMSAC pueda hacer la ejecución de sus proyectos con la participación de la empresa privada a través de obras por impuestos, pero para esto se requeriría un cambio normativo. Yo, si me permiten, les voy a compartir brevemente, ah, no, no puedo compartir, este, voy a pasar por el chat en todo caso el link donde está el tubo de nuestra norma de la ley de obras por impuestos y la ley de obras por impuestos, este, lo que dentro de una disposición permite que CEDAPAL, es la disposición vigésima primera del tubo de la ley de obras por impuestos, permite que CEDAPAL, que es también una empresa del Estado, en convenio con, en este caso, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ejecuten mediante obras por impuestos los proyectos que tiene a cargo CEDAPAL. Tendría que ser algo similar, una figura similar en la que se dé una disposición que le permita a que AMSAC, en este caso, en el marco del convenio, del encargo que recibe de, este, del Ministerio de Energía y Minas, en este caso, pueda estar autorizado en una disposición similar en la ley de obras por impuestos para que también los proyectos que tenga encargados AMSAC puedan hacerse mediante obras por impuestos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que podría comentar sobre este tema y, bueno, atenta a las preguntas del panel y también de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por tu interesante exposición. Nos queda claro de esto, de que ya hay un avance muy importante en términos de permitir la ejecución de proyectos de remediación de pasivos ambientales a través del mecanismo de obras por impuestos. Y ahora lo que queremos comentar con el panel, con nuestro primer panelista, que es Daniel Palomino, que es director del área de infraestructura del estudio, es cuál es la situación que actualmente tenemos con relación a los pasivos ambientales y qué opina Daniel respecto de esta situación y, fundamentalmente, respecto de esa función que tiene el Estado de asumir esa remediación cuando no hay titulares de esas funciones de remediación identificados. Daniel, tomando en cuenta que el mecanismo de obras por impuestos ya tiene, digamos, esta habilitación legal y este marco normativo que permite la ejecución de este tipo de proyectos con relación a los pasivos ambientales, ¿qué te parece, o si nos puedes comentar algo con relación a la situación actual de los pasivos ambientales en el país? ¿Cómo estamos con pasivos ambientales? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué opinas tú de esta situación? Y, sobre todo, de la importancia que tiene la remediación de pasivos ambientales para la remediación de lo que es la conflictividad social en términos, digamos, de minería, que es una actividad extractiva más importante. ¿Cómo no, Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Denis, mis saludos. Marali, ¿qué tal? Y a todos los amigos que nos siguen en este webinar que están conectados con esta interesante discusión acerca de un tema, como menciona Juan Carlos, bastante importante. Esa es la foto de los pasivos ambientales mineros al día de hoy. Hasta el 2018 se hablaba de 8,448 pasivos ambientales mineros a lo largo y ancho del Perú. Esta cifra se ha modificado en el 2019, dado que desde el año 2006, año a año, tenemos un inventario que se va actualizando, un inventario en el que se establecen todos los pasivos ambientales que se van identificando en el territorio peruano. Y es un número que, por supuesto, fluctúa. Con certeza, hoy podemos hablar de que superamos los 8,000 pasivos ambientales mineros en el país. Ahora, para hablar de pasivos ambientales mineros, es importante también partir de una premisa que a veces pasa desapercibida, pero que es sumamente importante para hablar de minería y de este tipo de pasivos. La premisa es que el día de hoy, o sea, actualmente, la minería moderna y la legislación vigente que regula las actividades mineras está diseñada para que no existan pasivos. Los pasivos ambientales mineros se generan en aquellos casos en los que las unidades mineras no fueron cerradas oportunamente y debidamente con las observaciones técnicas ambientales y de seguridad necesarias. Muchos de estos pasivos ambientales mineros son de larga data. Hablamos de pasivos coloniales en muchos casos. Y, por supuesto, son pasivos generados tanto por el sector privado como, en su momento, y principalmente por el Estado peruano. Entonces, esta identificación de los más de 8,000 de 8,000 pasivos ambientales mineros se encuentran, como digo, dispersos a lo largo y ancho de Perú y forman parte de lo que yo llamaría la antigua minería. La minería moderna, con nuestra ley de cierre de minas y con la bastante estricta legislación ambiental que tenemos, no debería de generar pasivos. No está diseñada, en todo caso, la normativa para que eso suceda. Pero para que podamos visualizar un poco más y salgamos de la pantalla negra, me he permitido tratar de agrupar los tipos de pasivos ambientales que se encuentran en este inventario del Ministerio de Energía y Minas en los siguientes. Un primer grupo es el de, por ejemplo, las labores mineras. Y en el grupo de las labores mineras encontramos a los tajos abiertos, por ejemplo, las bocaminas, están los piques, las trincheras, están las chimeneas. Y como ustedes pueden advertir en esas diapositivas, el impacto ecológico, el impacto ambiental es fortísimo, dado que este mineral que en su momento es removido y expuesto a la superficie, con la exposición se generan óxidos y con las aguas de lluvia pues se generan también aguas ácidas y las aguas ácidas erosionan los suelos y generan polución. Entonces, estas son en gran parte el grueso de los pasivos ambientales mineros, las labores mineras, y quizás son los más complicados de poder remediar. En otro grupo tenemos también a los residuos mineros. Por los residuos mineros entendemos a los relaves. Usualmente los relaves siempre están bastante asociados con los pasivos ambientales mineros y cuando hablamos de pasivos ambientales mineros casi siempre viene a nuestra mente la figura de los relaves, pero no son los únicos residuos que pueden generarse una operación minera. Están también los desmontes, las desmonteras, están las escorias, están también los materiales producto del desbroce, de esta remoción del suelo que se genera en la etapa de desarrollo de un proyecto minero. Un tercer grupo podría ser la infraestructura. Todas estas imágenes, por supuesto, han sido incluidas aquí y provienen de unidades mineras peruanas. Son fotografías acogidas por un gentil auspicio del Ministro de Energía de Minas. Pero, como pueden ver, ahí tenemos infraestructuras tales como campamentos, como plantas que no fueron desmanteladas en su momento, talleres de mantenimiento, oficinas, talleres de almacenamiento de sustancias, en fin, todo lo que entra dentro de este grupo que en la clasificación lo estamos denominando infraestructura y otros pasivos ambientales mineros tales como las sustancias químicas, la chatarra, la chatarra, que se encuentran también, como digo, dispersos y a lo largo y ancho del país en las diferentes unidades mineras que operaron en su momento y que nunca fueron cerradas. Ahora, para hablar también de pasivos ambientales mineros es innegable no traer a colación algunos de los grandes ejemplos de pasivos, quizás uno de los más importantes y no el más importante que tenemos en el país que es la gran desmontera de Excelsior en Cerro de Pascua, en el distrito de Simón Bolívar, que, por ejemplo, en algún momento se pensó que podía ser reaprovechable y en una primera ocasión proinversión y posteriormente a activos mineros trabajó en tratar de sacar este componente considerado un pasivo ambiental sumamente nocivo para la población de Simón Bolívar a concurso público internacional. En las dos ocasiones el concurso quedó desierto y no hubo otra alternativa que encargarle la remediación ambiental a activos mineros. la empresa estatal que se encarga de esta labor, como comentaba Denise hace unos minutos, y que ya desde hace aproximadamente dos años se iniciaron los trabajos y a la fecha pues ya se ha atendido la geomembrana y se ha procedido con el encapsulamiento. Particularmente este pasivo es también sumamente interesante porque se encuentra sobre la reglavera Cuilacocha. Entonces el reaprovechamiento que se pensó en un inicio era todo un reto, todo un reto. Y ahora la remediación también de Cuilacocha implica pues una labor titánica desde el punto de vista técnico, social, ambiental, dado que el impacto que va a tener la remediación de estos dos grandes pasivos es, qué duda cabe, sumamente positivo para aproximadamente nueve mil personas que se encuentran viviendo en el distrito de Simón Bolívar y población que vive muy 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 cercana a las faldas de esta desmontera. Pero esto como comento todavía hablamos de los grandes pasivos ambientales mineros y cuando me comentaba Juan Carlos de la situación de los pasivos ambientales mineros en el Perú comentaba yo que muchos de ellos provienen de operaciones antiguas pero cuando también abordamos este tema no reparamos muchas veces en que hoy se están generando nuevos pasivos ambientales mineros no producto de la minería formal sino producto de la minería pequeña a escala que opera sin la autorización de actividades de explotación de beneficio y que se encuentra dentro de lo que consideramos la minería ilegal como ustedes saben muy bien el Perú desde hace aproximadamente 18 años viene trabajando arduamente en tratar de formalizar a un gran número de mineros del estrato de la pequeña minería y la minería artesanal que se encuentran actualmente trabajando muchos de ellos sin concesión minera muchos de ellos sin haber acreditado el uso del terreno superficial otros sin el instrumento de gestión ambiental aplicable sin las licencias los permisos de las autorizaciones correspondientes y este proceso de formalización pues pese a que ha venido postergándose en varias oportunidades comenzamos en el 2002 no hubo muchos frutos en el 2012 se modificó la forma como el Estado iba a abordar el problema se tipificó el delito de minería ilegal se generó todo un marco normativo orientado a interdictar la minería ilegal tampoco hubo resultados a los dos años en el 2014 se pateó el problema hasta el 2016 llegamos al fin del 2016 elecciones 2017 un nuevo proceso llamado ahora proceso de formalización minera integral que iba a terminar en tres años y en octubre del año pasado se ha vuelto a postergar el problema para el 31 de diciembre del 2021 ¿por qué digo todo esto? porque la foto que vamos a tener el próximo año si es que el problema efectivamente se pretende resolver a fines del próximo año es que todos aquellos mineros que vayan a formalizarse se terminarán formalizando muy bien pero habrá un gran segmento de mineros a pequeña escala que no van a poder formalizarse e indefectiblemente van a pasar a la fila de la minería ilegal y claramente con la labor de interdicción y la participación de la policía y del ministro público van a abandonar las zonas entonces si a hoy para la dirección general de minería que es la dirección del ministerio que se encarga y participa de la identificación de los responsables sigue siendo una labor titánica la identificación de estos titulares de actividades mineras que no cerraron adecuadamente sus operaciones viene tomando tiempo no me imagino de aquí a un año la cantidad de trabajo que se va a generar con estos pasivos ambientales mineros nuevos producto de la minería pequeña escala que no es formal que es ilegal y aquella minería que hoy siendo informal quizás al 31 de diciembre del próximo año pase a las filas de la ilegalidad y digo que la labor que realiza el ministerio por cierto debe ser sumamente titánica por también las grandes implicancias que tiene la remediación ambiental en materia de pasivos ambientales mineros que sucede como bien comentaba denis el circuito que tenemos en la legislación está pensado para que aquellos pasivos ambientales con responsables no identificados pues eventualmente advirtiendo que son sumamente necesarios de remediación por el impacto que puedan tener en la salud de las personas en el medio ambiente y lo grave que resultan para la existencia de estas personas para la existencia de los ecosistemas estos pasivos son encargados a activos mineros para que activos mineros puedan remediarlos con presupuesto público con presupuesto de energía de minas el tema es que ese sistema tiene dos grandes retos el primer reto es el del presupuesto ¿no? y el segundo reto es el de los tiempos entonces ¿qué sucede en la práctica? y no es un secreto el agente de supervisión ambiental en el Perú que es el UEFA por ejemplo el organismo de evaluación y fiscalización ambiental tiene aproximadamente hoy unos 53 expedientes de inicios de bueno de procedimientos administrativos sancionadores contra la dirección general de minería y contra activos mineros entonces tenemos este sistema que nos ha llevado a que el Estado tenga esta responsabilidad de remediar pero que en muchos casos no cuenta con los recursos suficientes o los tiempos no son los óptimos y al frente tiene al supervisor en materia ambiental al fiscalizador ambiental el UEFA que le inicia procedimientos administrativos sancionadores y los descargos casi siempre si uno se detiene a revisar las resoluciones son bastante similares no tenemos autonomía económica financiera estamos con problemas con el proveedor tenemos un arbitraje pendiente etcétera el tema llega inclusive en muchos casos hasta el tribunal de fiscalización ambiental entonces como que el Estado va avanzando en bucle y en ese en ese devenir lo que comentábamos en días anteriores para la preparación de esta mesa y también tomando las palabras de Denise comentadas hace algunos momentos es necesario es necesario repasar revisar e impulsar nuevos esquemas que permitan que los privados participen también de la remediación ambiental y tratemos de alguna forma de aliviarle esa carga al Estado el marco normativo de pasivos ambientales de mineros permite ello ciertamente y de hecho durante los últimos años muchos titulares de actividades mineras han venido incorporando pasivos ambientales encontrados en sus áreas de influencia de sus nuevos proyectos a sus planes de cierre de minas ello claramente en el afán de poder mantener una relación de buena vecindad de garantizar la legitimidad de la actividad y de alguna forma también la licencia social con las poblaciones con las comunidades aledañas existe también la figura del reaprovechamiento si la memoria no me falla tenemos aproximadamente más de 110 casos de reaprovechamiento de pasivos ambientales de mineros pero ¿qué sucede en aquellos ámbitos en aquellas jurisdicciones en aquellos lugares en donde pues no hay un interés directo de parte de un titular de actividades mineras no hay un proyecto minero cuyo plan de cierre de minas pueda eventualmente acoger ese pasivo entonces en esos casos seguimos manteniendo estos pasivos ambientales de mineros en el inventario que como digo año a año se va actualizando van sumándose más pasivos van trayéndose otros pero la labor sigue todavía pendiente entonces creo que es sumamente importante Benítez Juan Carlos y Magali seguir harando en la búsqueda en el incentivo de del desarrollo de nuevos esquemas o reforzar los esquemas ya existentes para poder permitir que los privados participen de alguna de alguna u otra forma de manera más activa en esta remediación por dos motivos uno quizás con efectos mediatos y el otro con efectos inmediatos el efecto inmediato con la remediación ambiental es poder digamos curar las heridas de esta antigua minería y evitar que la gente siga viviendo de manera expuesta a componentes mineros que claramente generan polución y que afectan su salud componentes de mineros que también afectan el medio ambiente entonces cuando uno cierra con no remedia de alguna u otra forma elimina ese problema y el efecto mediato de esta medida por supuesto lo veremos a la postre en los años posteriores es la legitimación de la actividad minera que es sumamente importante para la economía nacional es quizás la actividad económica más importante que tenemos en el país y lamentablemente paradójicamente es una de las actividades que tiene más reparos en las comunidades aledañas a los proyectos entonces si se aprecia que el estado con ayuda de los privados puede remediar estas heridas de la minería del pasado y las empresas formales hoy cumplen también con los planes de cierre de mina y con los compromisos ambientales asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental que duda cabe que en los años que se vienen tendremos una actividad minera mucho más aceptada mucho más legítima para las poblaciones involucradas y de esa manera garantizaremos también el desarrollo de nuevas inversiones mineras sostenibles eso es lo que me gustaría aportar a la brillante exposición que ha tenido de NIS y ahora Juan Carlos devuelvo el pase para que podamos escuchar también a Magali muchas gracias muchas gracias por tus comentarios me queda claro de la exposición que has hecho la importancia de atender el tema de la remediación de los pasivos ambientales mineros y bueno ya en ese contexto y tomando en cuenta lo que nos comentó Danís con relación a la posibilidad de poder utilizar el mecanismo de obras por impuestos yo le quería preguntar a Magali a vida cuenta de esta situación que nos ha presentado Daniel con relación al tema de los pasivos ambientales sobre todo pasivos ambientales mineros y la remediación ¿qué opinas tú Magali con relación a la ejecución de este mecanismo de obras por impuestos? ¿ves esto como un mecanismo viable? ¿cuál es tu panorama en términos de perspectiva o qué deberían hacer en todo caso las empresas para poder interesarse por este mecanismo? ¿qué debería hacer el Estado mejor dicho para que las empresas se puedan interesar por este mecanismo? Muy buenas tardes con todos gracias Juan Carlos por el pase y en especial quería agradecerle a Denís por darse el tiempo por darse este momento y sobre todo por no cansarse de promover las obras por impuestos cuyo objetivo es la reducción de brechas de infraestructura y servicios públicos en nuestro querido Perú y la estadística así lo demuestra es por eso que le reitero nuestro agradecimiento y le auguro éxitos y que no se canse por favor de seguir promoviendo esta herramienta y por nuestro lado también haremos lo que podamos para promover las obras por impuestos entre otros tantos mecanismos cuyo objeto es principalmente promover la inversión privada en el país de cara como ya lo había manifestado a la reducción de las brechas de servicios públicos e infraestructura ya abordando la pregunta que realiza Juan Carlos y que a la vez está vinculada al tema que me han asignado comentar sobre por qué impulsar las obras por impuestos para la remediación de pasivos ambientales me gustaría comentar previamente lo que bueno todos conocemos sin duda la actividad minera ya lo ha señalado Daniel es importantísima para la economía del país no sólo por el potencial de los metales preciosos y de otros metales básicos sino porque también en base a la data a la estadística somos uno de los principales exportadores en el mundo por ejemplo producimos cobre plata oro y otros metales importantes que nos ponen en una situación de importancia en cuanto a la exportación de estos metales en el mundo en razón de ello resulta realmente pertinente y relevante impulsar mecanismos contractuales que coayuven en la gestión de la remediación de pasivos ambientales mineros de hecho tanto lo ha comentado Denise como Daniel nuestra autoridad nuestras autoridades tienen competencias determinadas definidas en lo que es la gestión de la remediación de los pasivos ambientales queda claro que estos pasivos ambientales están a cargo del estado porque no tienen un titular a quien digamos atribuirsele la remediación este es el tema específico del que trata este webinar y tal como lo indicó Daniel a la fecha están cuantificados en más de 8000 entonces es un número importante de pasivos ambientales y cobra real relevancia promover no solo el mecanismo de obras por impuestos la autoridad ya viene trabajando a través de los mecanismos tradicionales pero ¿por qué es importante el impulso de las obras por impuestos para remediar pasivos ambientales en nuestro país? Y quiero empezar tocando dos aspectos que en mi opinión resultan relevantes para responder por qué es importante necesario pertinente impulsar obras por impuestos para la remediación de pasivos ambientales y un primer elemento un primer aspecto que quisiera abordar es la consideración que debemos tener de a quienes afectan los pasivos ambientales no cabe duda que los ciudadanos ubicados en las zonas que concentran pasivos ambientales son los mayores interesados o los más afectados en demorar la remediación de pasivos ambientales en ese sentido la gestión cobra real relevancia en cuanto a utilizar mecanismos que sean lo bastante flexibles lo bastante ágiles para la remediación de estos pasivos ambientales se sabe que el mayor número de pasivos ambientales se agrupa en zonas como la cuenca del mantaro que abarcan las regiones de pasco junín mi tierra y huancadelica y ahucano en cajamarca por ejemplo el santa en ancash así como en las regiones de madre de dios y apurímac es importante atenderlos priorizando los riesgos potenciales principalmente a la salud de la población creo que ese es el principal criterio que se debe tener en cuenta para la priorización de la remediación de los pasivos ambientales que duda cabe que la salud es el factor preponderante que se debe tener en cuenta para atender o priorizar la remediación de los pasivos ambientales aquí me gustaría hacer un paréntesis que tiene un poco que ver con una de las preguntas que he estado leyendo en el chat para recordar que este mecanismo de obras por impuestos que finalmente es un esquema contractual para que el estado pueda ejecutar obras públicas o en general proyectos de inversión pública como lo es la remediación de un pasivo ambiental puede ser desarrollado por los tres niveles de gobierno me estoy refiriendo a los ministerios a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en ese sentido en este evento lo que queremos dejar en claro de cara a lo que es la promoción o el impulso a las obras por impuestos es que tanto el ministerio de energía y minas como los gobiernos regionales y los gobiernos locales dentro del ámbito de sus respectivas competencias en cuanto a la remediación de pasivos ambientales pueden evaluar la promoción de este esquema y trabajar de una manera articulada por otro lado está la empresa activos mineros que como bien indicó Denise podría también cogerse de este esquema ágil como es el mecanismo de obras por impuestos para poder remediar de manera más fluida o en todo caso fortalecer la gestión que viene haciendo para la remediación a través de este mecanismo sin embargo al ser una empresa del estado digamos no es una de las entidades que he mencionado antes en el marco de los tres niveles de gobierno efectivamente necesitaría una habilitación legal para que por ejemplo como lo hace CEDAPAL con el ministerio de vivienda puedan suscribir convenios interinstitucionales y llevar a cabo el desarrollo de OCSIS para la remediación de pasivos ambientales bueno siguiendo con las razones por las cuales deberíamos impulsar las obras por impuestos tengamos en cuenta de qué manera afecta a las poblaciones o ámbitos geográficos cercanos a las zonas mineras por supuesto los pasivos ambientales ¿por qué es importante nuevamente promover las obras por impuestos? porque la población estas poblaciones y ámbitos geográficos cercanos a las zonas ya listadas con pasivos ambientales claro está como en toda actividad hay riesgos que deben mitigarse no está exento por supuesto la actividad minera y por ello la remediación de los pasivos ambientales debe coberturar principalmente los riesgos que se presentan en esta no actuación o demora de gestión en lo que es la remediación que duda cabe como señalaba este Daniel que las bocaminas las relaveras las desmonteras van a generar riesgos a la seguridad de la población que es uno de los elementos la salud y el ambiente físico también por todas las instalaciones residuales de la actividad minera la fauna silvestre que se puede ver afectada por la contaminación de los suelos y su indebida conservación esto a su vez redunda en el daño al ecosistema y también la propiedad porque finalmente el estado no puede rentabilizar esos espacios donde persisten los pasivos mineros o darle un adecuado uso a las áreas afectadas por estos pasivos ambientales y tampoco a la propiedad privada o de las poblaciones que tienen derechos sobre los espacios que cuentan con la afectación de estos pasivos ambientales es importante sí mencionar que no todos los pasivos ambientales suponen un riesgo ambiental que duda cabe que los especialistas a través de este listado que ha mencionado Daniel han seleccionado cuáles pasivos ambientales suponen riesgos realmente como señalaba antes a la salud a la fauna al ecosistema a la propiedad y en función a ello ir priorizando su atención somos conscientes de que el mecanismo de obras por impuestos por su flexibilidad podría ser un gran apoyo en lo que es la gestión de la remediación de pasivos ambientales de hecho se deben diferenciar por el tipo de componentes que también un poco para reiterar lo que señalaba Daniel se distinguen por las labores mineras los residuos la infraestructura propiamente como campamentos oficinas o talleres que hayan quedado como pasivos y otros elementos como residuos químicos teniendo en consideración la población y de qué manera esta población podría verse afectada finalmente quisiera comentar las razones por las que resulta prioritario impulsar las obras por impuestos para la remediación de pasivos ambientales y aquí entre los muchos factores que todos pueden identificar yo quisiera concentrarme o mencionar cuatro que en mi opinión parecen relevantes uno de ellos y rescatando lo que nos comentaba de Denise el sector en este caso el Minem se encuentra habilitado desde julio del 2018 para ejecutar obras por impuestos para remediación de pasivos ambientales que duda cabe que ha sido todo un proceso todo un trabajo sistémico el hecho de la identificación primero de los pasivos ambientales y luego lograr la incorporación de este sector para que pueda desarrollar las obras por impuestos ahora considero importante sí que se fortalezca los niveles de coordinación entre el ministerio y los gobiernos regionales que son principalmente quienes tienen competencias en cuanto a la remediación de pasivos ambientales y que en función a esta coordinación a esta integración de las autoridades se pueda incentivar la remediación en las distintas localidades importante sería establecer un plan de trabajo articulado y con fechas de corte por supuesto para un seguimiento y cumplimiento es decir darle consistencia a esta habilitación normativa que desde julio del 2018 tienen estos dos niveles de gobierno otro factor o elemento que me parece importante de cara a lo que es promover el mecanismo de obras por impuestos es la rapidez la rapidez del procedimiento de este mecanismo de obras por impuestos como Denise lo mencionó en su presentación es un mecanismo ágil por ejemplo y en nuestra experiencia como estudio nosotros hemos asesorado obras por impuestos cuyos procesos de selección dependiendo también por supuesto de si se contaba con con el PIB con el proyecto de inversión pública o no y dependiendo también de si se trata de una iniciativa estatal o una iniciativa privada nos ha tomado de dos a cuatro meses sacar adelante una obra por impuestos otro elemento importante es la simplificación del procedimiento de obras por impuestos por ejemplo se cuenta con formatos para cada uno de los hitos normativos tanto en el proceso de selección como en la ejecución del convenio de inversión es digamos este segundo elemento que comparado por supuesto con el mecanismo de contratación tradicional que utiliza AMSAC para la gestión de la remediación de pasivos ambientales termina siendo ventajoso además debemos recordar también que en el mecanismo de obras por impuestos hay un riesgo transferido al sector privado que no ocurre en la obra de contratación tradicional que se ha venido empleando para la remediación de pasivos ambientales un tercer elemento que considero también relevante de cara a impulsar las obras por impuestos en la gestión de la remediación de pasivos ambientales es que va a coayuvar a recuperar o en todo caso fortalecer la confianza de los ciudadanos ubicados en las zonas cercanas a las operaciones mineras es decir la remediación de los pasivos ambientales debiera verse como una primera muestra de la importancia a estos riesgos de los que hablaba hace un momento como la salud la importancia que le pone la autoridad a la salud de la población asentada en estas zonas o áreas cercanas colindantes a donde se encuentran los pasivos ambientales esto de por sí es un indicativo es una muestra clara de que la autoridad se preocupa ex ante de garantizar la salud de la población porque está remediando pasivos ambientales y a su vez está promoviendo que la actividad minera se siga desarrollando con responsabilidad es decir remediamos y promovemos a la vez utilizando el mecanismo de obras por impuestos con todas las ventajas que tanto Denise un poco Daniel y yo hemos comentado en estos minutos finalmente por qué promover o impulsar las obras por impuestos para la remediación de pasivos ambientales porque diversas empresas pueden participar en la gestión de la remediación es decir no sólo empresas mineras están llamadas digamos a desarrollar obras por impuestos para la remediación de pasivos ambientales cualquier tipo de empresa que quiera colaborar ayudar con mejorar las zonas identificadas con pasivos ambientales puede participar con el mecanismo ya sea a través de la presentación de una iniciativa privada o esperando una convocatoria de la autoridad en este caso del minem la ventaja del mecanismo como también creo recordarlo señaló este Denise es la recuperación del 100% de la inversión que se ejecuta en la remediación del pasivo ambiental en la medida por supuesto que tenga una viabilidad habíamos señalado que toda remediación de pasivos ambientales responde a un PIB viable en el marco del inviertepe y por supuesto que se sigan todos los hitos normativos tanto del proceso de selección la suscripción del convenio de inversión la correcta ejecución de este contrato de construcción que es como cataloga la norma a los convenios de inversión para la ejecución de proyectos de inversión pública y finalmente la recuperación de estas inversiones bueno eso es lo que quería comentarles desde mi punto de vista me parecen razones más que suficientes para poder promover e impulsar el esquema de obras por impuestos para la remediación de pasivos ambientales muchas gracias muchas gracias Magali por tus comentarios yo recojo de tus comentarios el hecho de que este mecanismo de obras por impuestos que además es un mecanismo innovador y en el que el país digamos ha prestado asesoría a otros gobiernos para su implementación es un mecanismo ágil tiene ciertas ventajas con relación a la capacidad operativa y podría ser y es de hecho una excelente herramienta para poder afrontar el problema de los pasivos ambientales mineros que nos comentó Daniel voy a pasar ahora a una última ronda de preguntas hemos seleccionado algunas preguntas que nos han hecho los asistentes a este webinar les pido desde ya mil disculpas porque el tiempo es muy corto entonces vamos a reducir el lote de preguntas a una por cada uno de los participantes les pido por favor que puedan responder esta pregunta en un tiempo de cinco minutos y por supuesto a los asistentes nuestro compromiso nuestros correos están ahí para poder cualquier duda o inquietud pues con gusto las respondemos a través del correo electrónico o eventualmente organizamos un segundo evento dada la importante acogida que ha tenido esta la primera pregunta es para para denis no tomando en cuenta digamos lo que lo que lo que se viene o lo que se quiere realizar nos señalan que AMSAC ha recibido del ministerio de energía y minas encargos de remediación por tu exposición denis estos serían los proyectos que se otorgarían por obras por impuestos si bueno lo que comenté en la exposición y que Magali también lo señaló muy bien es que para que siendo AMSAC una empresa del estado que tiene encargado actualmente la la remediación de los pasivos ambientales de acuerdo al convenio firmado con MINEM para incorporar AMSAC en la facultad de poder hacer obras por impuestos tendríamos que realizar un ajuste a la norma hay un artículo que yo mencioné en mi exposición que es una disposición que es la última disposición por cierto del tubo de la ley de obras por impuestos que habilita a que los proyectos yo ponía el ejemplo del caso de saneamiento del sector saneamiento el ministerio de vivienda puede ejecutar proyectos de saneamiento mediante obras por impuestos eso dice la ley decía la ley antes de este cambio pero con este cambio se le permite a que los proyectos a cargo de CEDAPAL se puedan ejecutar con la facultad dada al ministerio de vivienda mediante la firma de un convenio pero en todo caso lo que necesitaríamos vi una pregunta que decía hay que modificar la ley de remediación de pasivos más que la ley de remediación de pasivos lo que correspondería para poder incorporar los proyectos de AMSAC hay que modificar la ley de obras por impuestos incluyendo una disposición que permita que los proyectos encargados a AMSAC una empresa del estado en similar digamos característica que es CEDAPAL puedan incorporarse en la priorización de proyectos que realizaría en este caso el ministerio de energía y minas permíteme una pequeña repregunta para clarificar esto eso significa que eventualmente aquellos proyectos que no reciban AMSAC como encargos de remediación y que queden en manos directamente del minem podrían ser perfectamente proyectos que se podrían realizar a través de este mecanismo sin necesidad de una habilitación legal correcto porque la habilitación ya está dada en la ley de obras por impuestos lo que nosotros advertimos es que para que eso se realice el minem tendría que priorizar proyectos para ejecutar mediante obras por impuestos está habilitado por la ley lo que tendría que darse es la decisión y la organización dentro del ministerio en las áreas digamos que corresponda para que esto se pueda dar perfecto muchas gracias denis por la por la respuesta la siguiente pregunta va para para daniel daniel tomando en cuenta la situación de los pasivos ambientales que nos has comentado qué cambios tú consideras que podrían hacerse a la ley de gestión de pasivos ambientales mineros comentaba que ya desde hace algunos años venían proponiéndose algunas cosas en relación a la ley de pasivos ambientales mineros uno de los principales temas discutivos discutidos fue por qué no revisamos detenidamente los criterios con los cuales se están incorporando los pasivos a este gran inventario para poder contar con una data un poco más cierta un poco más específica acerca de las características de estos pasivos dado que en algún momento también los gobiernos regionales participaron en la incorporación de estos pasivos ambientales y pues ahí la información en ese momento como que cayó un poco de calidad entonces el manejar información adecuada información cierta podría ayudar muchísimo en la gestión de los pasivos ambientales y su posterior remediación otro de los temas también que se ha discutido bastante es hay una pregunta que va de la mano con el asunto es cómo hacemos para que activos mineros tengan algunas otras más facilidades dado que es totalmente cierto cuando activos mineros va a una zona a remediar se enfrenta en muchas ocasiones a oposiciones de parte de la comunidad y se justifica totalmente porque pasa también que las comunidades en algún momento reciben a una empresa minera que le dice pues voy a remediar y lo que termina haciendo es perforando entonces esa pérdida de confianza genera que cuando va activos mineros y decide iniciar las actividades de remediar y hablar con la gente para socializar el proyecto que se va a ejecutar pues tiene también esta oposición en relación a las actividades que activos mineros está totalmente legitimado ejecutar y otro asunto que sería interesante también que en algún momento se revise es la incorporación de algunas facilidades o sea hacer un poco más flexible la normativa dado que como comentaba en las notas que compartía hace algunos minutos no tiene mucho sentido que el propio estado peruano esté supervisando al propio estado peruano siendo el estado peruano consciente de que recursos escasos para la remediación ambiental entonces si se va a promover la remediación de parte del estado sea a través de activos mineros o sea a través del ministro de energía de minas pues lo lógico es que la supervisión y la fiscalización ambiental partan esa premisa que el estado está tratando de resolver un problema de años y que en ese sentido se evite incurrir en acciones bastante bastante irrazonables y desproporcionales como por ejemplo estar iniciando los sancionadores constantemente activos mineros cuando activos mineros pues está haciendo lo que en años durante años los originarios titulares y en algunos casos también el estado peruano no hizo no cerró adecuadamente yo creo que por ahí tendríamos algunos algunos puntos para poder hilar fino en la ley de pasivos ambientales mineros así como también los cierres no los certificados de cierre y la claridad en la responsabilidad yo recuerdo hace dos años tuvimos en energía de minas una discusión bastante bastante complicada en relación a oye cómo hacemos para efectivamente dejar constancia de que se está cerrando una unidad minera porque tiene que participar OEFA con los informes y solamente había una única persona un único funcionario en la dirección general de minería encargado de levantar las garantías ambientales y había una discusión acerca de se emite el certificado de cierre no se emite qué hacemos entonces eso podría trabajarse para poder contar con mayor seguridad acerca de que si alguien va a asumir la remediación de un pasivo ambiental de manera voluntaria pues lo lógico es que también las responsabilidades estén debidamente establecidas y que un certificado nos permita saber ciencia cierta de que mañana más tarde no va a aparecer nuevamente el estado peruano con historia y eso también nos va a permitir ejercer eventualmente el derecho de repetición si es que el estado peruano identifica al responsable de la generación del pasivo creo que esos son los puntos que podríamos analizar en el marco de pensar en una eventual ajuste a la ley ok muchas gracias Daniel por tus comentarios y la siguiente pregunta es para Magali ejecutar un PIP exige tener un terreno saneado la mayoría de pasivos ambientales mineros están ubicados sobre terrenos comunales entiendo yo que la preocupación de esta pregunta va de la mano con el tema del saneamiento de predios para los proyectos de inversión pública que nos puedes comentar Magali respecto de esto que alternativas ves con relación a esto en el marco de la norma de obras por impuestos la ley 29.230 la responsabilidad del saneamiento de los terrenos es de la entidad pública que promueve la obra por impuestos entiendo que esta pregunta podría ir en dos sentidos uno lo que es el saneamiento físico legal propiamente del espacio donde se va a ejecutar el PIB y la otra la disponibilidad del espacio físico entonces de cara a la legislación de obras por impuestos no se exige que haya un saneamiento físico legal previo pero sí la responsabilidad de la entidad pública de contar con la disponibilidad del predio sin embargo también debemos tener en cuenta que la normativa del invierte PE es en buena cuenta un tanto más estricta respecto a lo que implica precisamente el saneamiento y si se exige que haya un saneamiento físico legal para la ejecución del PIB sin embargo también hay una excepción en algunos casos trasladándole al órgano competente de la institución que promueve el PIB la sostenibilidad o la cautela digamos de contar en su oportunidad con el saneamiento físico legal del inmueble evidentemente lo que se pretende es no detener por un formalismo o por una formalidad digamos lo que sería la ejecución del PIB no sé si con eso respondo a la pregunta gracias Magali bueno el tiempo lamentablemente es corto quiero terminar este evento agradeciendo en primer lugar a Denise por su colaboración por su excelente presentación y sobre todo por traer constantemente a la mesa como decíamos antes el tema del mecanismo de obra por impuestos como un mecanismo ágil que puede ayudar a resolver muchos problemas de la propia capacidad operativa del Estado quiero también agradecer a nuestros panelistas a Magali y a Daniel por sus comentarios me queda claro esta presentación de que tenemos un marco legal que permite empezar a implementar este mecanismo en temas de remediación de pasivos ambientales mineros y también me queda claro que probablemente dentro del esquema propio de perfeccionamiento de todas las normas pues habrán temas vinculados con el saneamiento que comentaba Magali con la capacidad operativa con la responsabilidad que comentaba Daniel y eventualmente con la naturaleza de proyectos de largo plazo que podría involucrar el saneamiento o la remediación de pasivos ambientales que probablemente sea necesario considerar para dar un mayor impulso a la figura en todo caso creo que lo más importante es que la habilitación legal ya existe creo que abrir espacios de discusión con relación a este tema es súper relevante y sobre todo promover sinergias a partir de los espacios de discusión entre el sector público y privado para poder alimentar con ideas este tipo de normas que ayuden a resolver problemas tan importantes para el país muchas gracias por su atención y seguramente estaremos tocando este tema nuevamente gracias gracias